Me conformo con verte, aunque sea un instante Me conformo con mirarte, un momento y nada más Para llevarme lejos, el matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos, junto a la inmensidad Me conformo con verte, aunque sea un instante Me conformo con mirarte, un momento y nada más Para llevarme lejos, el matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos, junto a la inmensidad Y aunque me diga que no me quiere Dulcemente vivirás en mí Como el cantillo de inquietas aves como Como el rocío de una nube gris Y aunque mi vida se torne errante Te juro que anhelante esperaré por ti Te juro que anhelante esperaré por ti Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas suprimar Por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta, que si te engañan duele Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Llorarás, 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 ay cómo lo sufrí yo Oye, tú llorarás, aquí en Londres te desesperarás Oye, lo malo que hiciste, oye, mira, lo pagará Llora, 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 que llora, que llora un corazón Llora, 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 que llora, que llora un corazón No sabía lo que iba a hacer, no sabía que iba a cantar No sabía lo que iba a hacer, no sabía que iba a cantar Gozando con puros muchachos, señores, aquí en el sofá Ay, 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 nos vamos Ay, ay Váyalo Muchas gracias, muchas gracias Ay, 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 ay